Calma pueblo, calma, fíjense bien, que la masa no está pa' bollo, ni el palo pa' hacer cuchara, y los entierros están caros, y no es lo que uno se muera, sino lo que dura, muerto, abranle el ojo al cajón, ay carajo, y a los gusanos aprendieron a comer por bol también, así que pilas, vamos a gozar la vida, si se van a matar, mátense, pero dejen que gocen los demás, a que bailan, no jodas, hombre. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Mientras que yo voy a buscarla, pa' vivir con ella en el valle, Jesucristo tiene mil novecientos noventa y tres años, está muerto, y lo estamos esperando todavía, claro que él se voló, él se fue, y mejor que se vaya a ir, porque como vuelvan, lo cogen otra vez. ¡Viva Colombia! 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 Háblale el ojo al cajón, ¡ay mientras que yo voy a buscarla, pa' vivir con ella en el valle! ¡Muy buenas! ¡Uy! ¡Mucha verdadería!